Y sin querer Ligia Roca se quiere parecer a una princesa Disney, quiere conocer de quien se trata pues le invito a que ingrese en este mismo instante a Famarazzi, acompáñeme yo soy Héctor Acosta Iniciamos la semana con las informaciones más importantes de los famosos nacionales para que usted sepa lo que han hecho en estos días El fin de semana lo disfrutó al máximo nuestra querida amiga Elena Villatoro quien sabemos que tiene un increíble régimen de ejercicio y mostró los resultados con esta foto en bikini que robó muchos piropos El par de tortolitos de moda Larisa Vega y Víctor López nos comparten en redes sociales lo bien que lo están pasando en el país natal de Víctor, España Además de eso el amor se ve a flor de piel entre estos dos Yulisa Ventura deja nuevamente poco a la imaginación con este tremendo escote La cantante salvadoreña es conocida por subir fotos muy sensuales las cuales son el delirio de muchos de sus seguidores hombres La Instagramer Caro Sandoval nos mostró como llevar de manera elegante y muy sexy el color negro Caro es una de las más seguidas en esa red social y comparte consejos con todos sus fanáticos Esta vez con esta foto mostró esa clase que tiene Y arriba con la selección Majo Alger mostró que lleva con orgullo el azul y blanco de El Salvador Ya que apoyó a la selección mayor de fútbol durante su último partido de la Copa Oro Muy bien por ella Y ahora ¿Quién lo usó mejor? Hoy les traemos algo de película La salvadoreña Ligia Roca contra la princesa Elsa de la película Frozen Y es que el atuendo de Ligia y el color muestran mucha similitud con el del dibujo animado Además de que ella es rubia también como la princesa Elsa A su criterio ¿Quién se ve mejor? Ligia o Elsa Lo que no queda en duda es que Ligia aparecía como una verdadera princesa muy guapa por cierto Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana Yendo a cualquiera de las 5 sucursales de Rufians Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplazo y La Gran Vía Ahí tienen una amplia gama de servicios Ya sea que se quiera quitar su cabello o tal vez un recorte de su barba Yo se lo recomiendo Hasta acá con los espectáculos Nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta Yo soy Héctor Acosta